La agencia de empleo ColSubsidio pone en contacto a las personas que buscan trabajo con las empresas. Por eso, ellos extienden una invitación a las personas con discapacidad para que asistan a Corferias. En este espacio, en los pabellones 18 al 23, se realizará la macroferia de empleo. Será el 18 de julio, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Allí podrán asistir personas con discapacidad mayores de 18 años. Además, la entrada no tendrá costo, será gratuita. Esta macroferia de empleo contará con ajustes razonables. Por eso, las personas sordas podrán identificar a los intérpretes. Ellos estarán con camisa negra que tiene el logo de FENASCOL. Estarán allí para prestar el servicio de interpretación. Para inscribirse a esta feria, lo pueden hacer en esta página web. Miren, ingresando a ese espacio, podrán hacer el proceso de inscripción. Esta macroferia de empleo será un espacio para poner en contacto a más de 5,000 personas que están buscando trabajo con las empresas que ofrecen oportunidades laborales. ¡No dejen pasar esta oportunidad! ¡Adelante!